¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a F-Total Y entramos en la recta final lamentablemente de estas presentaciones Porque McLaren acaba de presentar su MCL34 también Es un coche que esperábamos con ansia, es un coche que esperábamos que cambiara completamente Y no nos ha defraudado, tanto en lo estético ha cambiado Como también en lo físico nos ha sorprendido y a mi personalmente me ha sorprendido para bien Es un coche hecho de cero, que se nota que McLaren ha intentado abordar todos los problemas que sucedieron la temporada pasada Y funcione o no, la verdad es que se nota el trabajo que han hecho Y vamos a tratar de verlo todo, los cambios así a simple vista que se pueden ver en este MCL34 Que no son pocos, es que prácticamente el coche es hecho en su totalidad desde cero Ahora con Lando Norris y Carlos Sainz al volante Vamos a comenzar con lo estético, porque este coche llama mucho la atención a simple vista El del año pasado estaba muy bonito, también según que tipo de situaciones de pista Pero era muy simple, tanto la aleta como el delantero y el trasero de azul Y todo demás naranja, era muy muy simple Y alguna zona en negro Pero este coche se nota mucho más trabajado en lo estético Se nota que se lo han currado Ese diseño con triángulos ahí como desfigurado ahí en la parte trasera No sé, está muy bien la verdad, ha ganado importancia el azul Además un azul más claro, que es más llamativo Y en general el coche me parece mucho más agresivo que el de la temporada pasada Que era, bueno no estaba mal, pero era muy muy simple Y en este caso se nota que se lo han currado mucho Y está muy bien, la verdad es que a mí estéticamente me gusta muchísimo este McLaren Ahora no importa hacer este azul, se ven los nuevos patrocinadores también Que se han introducido durante este periodo invernal Que le van a venir muy bien a McLaren para aumentar su presupuesto Y vamos ya con lo que es lo físico En lo estético me ha gustado muchísimo Pero es que en lo físico también En el diseño también Porque ha cambiado todo O sea, lo único que se mantiene del año pasado Es ese morro innovador Que tiene soporte del morro Innovador que tiene, que no tiene ninguna otra Que se puede acercar un poco Más o menos a lo que tiene el equipo Alfa Romeo Sauber Pero bueno, poco más a lo que tenía Alfa Romeo Sauber la temporada pasada Tiene el alerón delantero del año pasado Pero bueno, lo que es los soportes Es el del año pasado Pero todo lo demás Vemos esa especificación 2019 Con ese alerón más simple, más grande Y además con unas líneas que son un poco características del McLaren No había visto estas líneas en otro coche más Son como algo más cuadradas Sobre todo en la parte de arriba Vemos también el alerón trasero más grande Más ancho, más alto También se puede apreciar a simple vista ese cambio Y los cambios más importantes Respecto al año pasado Viene en la zona central Zona de los Bashboard Con ese especie de cajetín Ahí que tienen Que no había visto yo nunca Y es algo bastante innovador Yo no había visto ninguna otra escudería Este como especie de cajetín Que engloba todos los editamentos que hay en esta zona La zona de la admisión Y la zona de los pontones Todo está cambiado Tenemos una zona de la admisión Que es mucho más grande Más como el resto de escuderías No como el año pasado Que era algo que ya estaba anticuado Que habíamos visto en los coches hace 10 años En este caso es nueva Es grande Como la de los demás Esto aportará más refrigeración Supongo para también el LR Es la parte eléctrica en esta zona Y puede hacer que la zona de los radiadores Se vea mucho más reducida Que el año pasado Y sobre todo más trabajada en conjunto Se ve una zona de los pontones Una zona del capó motor Mucho más reducida Y sobre todo con unas líneas Más continuadas Porque el año pasado Veamos un abultamiento Ahí en la zona inicial Y luego veamos Como se reducía radicalmente Sin embargo en este caso Es como algo Que se estaba ya especulando Durante este mercado invernal Durante este periodo invernal Que se estaba especulando Que se habían fijado en el Red Bull Y en esta zona se le ve Que se ha fijado bastante en el Red Bull Se parece mucho al Red Bull De la temporada pasada Salvando algo de las diferencias También Renault por ejemplo Ha apostado por eso Por fijarse en el Red Bull del año pasado Se parece bastante a esa zona Y en McLaren también lo han hecho igual Y está muy muy cambiado Esto es nuevo completamente Respecto al coche del año pasado Tanto la zona central La zona de los backboard Como también Bueno aparte de los cambios de reglamento Que también tienen que haber ahí Como la zona de los pontones Y toda esta zona del capó motor Está completamente renovada Es nueva No tiene nada que ver con el coche del año pasado Y veremos si estos cambios Al menos que se ven a simple vista También me ha llamado la atención Como una especie de jorobilla Que tiene ahí en la parte trasera Donde tiene justamente el 55 Por ejemplo de Carlos Sainz Que no sé si será solamente para poner el número Que creo que no Eso no puede ser solamente para poner el número Y llama mucho la atención Llama mucho la atención Porque no lo había visto yo nunca Esta especie de joroba Supongo que tendrá algún tipo de aditamento También en la parte trasera Vemos esos dos soportes Del aerón trasero Como lo que tiene también El equipo Ferrari Y es que es un coche nuevo Es que mires donde mires Es un coche que no se parece en nada Al del año pasado Y eso yo creo que ya Es una victoria Creo que McLaren Ha intentado abordar Todos los problemas del año pasado Ha intentado renovar el coche por completo Y veremos si es suficiente Para continuar Bueno, para continuar Para iniciar La línea ascendente que quieren Para iniciar esa recuperación Para volver a ver al McLaren Que por ejemplo Veamos aquí Pero bueno Es complicado Va a ser un camino difícil Aunque el coche a mi personalmente Me gusta Y me gusta mucho Me gustan mucho sus líneas Me gusta mucho Todo el cambio que han llevado Del año pasado Que sea un coche de cero Que se hayan fijado también En Red Bull O en según que coches Para algunas zonas Donde a lo mejor Tenían algo de dudas O no sabían el camino Por donde lidiar Y es una versión evolucionada De esto Me gusta A mi el coche me gusta No se como rendir en pista Todo eso es una incógnita Hasta que no se pongan Todos los coches en pista Pero a mi personalmente Me ha gustado mucho Tanto el estético Como también En sus formas Con cosas innovadoras Con cosas de otros coches La verdad es que me ha gustado mucho Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Este McLaren Completamente renovado Tanto en lo estético Como en lo físico Suscribíos Dejad vuestro like Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta luego